Y el primer informe que tenemos para presentarles hoy está vinculado al tránsito. Ayer fue noticia que en la ciudad de Colón un concejal, aquí en la provincia de Entre Ríos, presentó un proyecto de ordenanza para establecer que los chicos menores de 12 años no puedan circular en moto. No que no puedan manejar, naturalmente no pueden manejar una moto, pero no pueden circular en moto, ni como acompañantes. Los menores de 12 años en Colón no pueden... todo el mundo se admiró. Y aquí nos acordamos que en Paraná hay una norma similar. En Paraná, los menores de 8 años no pueden circular en moto, ni como acompañantes. Los accidentes en moto se repiten. Y en los choques, los niños siempre llevan la peor parte. Ayer, en Concepción del Uruguay, una mujer que transitaba en una moto con sus dos hijos, fue atropellada por un vehículo y un menor de 9 años resultó gravemente herido. En Paraná, está vigente una ordenanza que establece que no se pueden llevar en una moto chicos menores de 8 años. Sin embargo, la norma no se respeta y tampoco son estrictos los controles. Ahora, en Colón, presentaron un proyecto de ordenanza que establece la prohibición absoluta de que los menores de 12 años circulen en motocicletas y cuatriciclos. De esta manera, buscan resguardar su integridad. Quienes defienden la iniciativa sostienen que a un menor de esa edad le falta madurez física y psíquica para ser transportado. Y argumentan que es habitual ver que se llevan moto a chicos sin protección o con cascos que les quedan grandes o son de baja calidad. Desde el momento en que se discutió este proyecto de ordenanza que finalmente fue aprobado aquí en Paraná y ahora que se discute también en territorio de la ciudad de Colón y probablemente en otros sitios, siempre se presenta la misma discusión sobre, bueno, pero es un vehículo barato. Le soluciona a muchas personas la alternativa de moverse de un lado a otro. No tiene que pagar colectivo. Pero también está el argumento de que los chicos están expuestos a accidentes. Y evidentemente las motos no están diseñadas para que los chicos vayan sobre las mismas porque a veces ni siquiera llegan a apoyar sus pies en los pedales. Y no hay casco para menores. Sí, existen cascos, pero son esos que no son completos. Claro, no son homologados como... Exacto, los que te exigen la ley, correcto. Y por eso es el argumento que se está, digamos, utilizando ahora en la ciudad de Colón y que también en su momento se utilizó aquí en la ciudad de Paraná para prohibir que los chicos, en este caso en Paraná, menores de 8 años, suban a las motos. Pero parece que los controles no se hacen porque uno ve a diario a los chicos con los padres. En general no se hace control ni el uso del casco. Bueno, ahora comienza supuestamente a partir de pasado mañana un control más exhaustivo. Pero esta ordenanza particularmente es de difícil cumplimiento por la cuestión social que representa. Por esto que digo, hay chicos que van a cumplir con lo básico del moto porque es barata la moto. Sí, es barata, evidentemente, pero también el colectivo... Si con ese argumento podés decir, el colectivo también es un servicio de transporte que es económico. Lo que pasa es que si tenés en tu familia una moto, vas a tratar de utilizarla porque vas a gastar menos, vas a poder llevar a toda tu familia. Ese chico, la foto que están viendo ustedes ahí del accidente de Concepción de Uruguay, está muy grave. Está internado en el Hospital San Roque de Paraná. La familia está pidiendo cadenas de oración para tratar de hacer que se recupere, pero tiene un serio traumatismo del cráneo con daño encefálico inclusive porque iba en la moto con la mamá y la hermana cuando de repente chocó con un transporte escolar que según dicen venía a alta velocidad, que ya tenía otros episodios. Pero más allá de eso, el chico estaba expuesto, no llevaba casco, por ejemplo. Sí, además al ser tan chiquitos, recién lo decías, se llevan de a dos. Cuanto más chiquitos son, más espacio hay y van llevando a dos o tres, chico, se ve muy seguible. Claro, a veces arriba del tanque de combustible, otras veces van casi cayéndose prendidos de los padres. ¿Se podrá cumplir una ordenancia? ¿Es de efectivo cumplimiento una ordenancia? ¿Y se aplican las sanciones? Sí. Y sí, si se hacen controles y se aplican multas, yo te digo que la gran mayoría lo va a cumplir. Dependiendo de la sanción. Y no, cuando se trata de dinero. Cuando es económica, sí. Y, digamos, nadie va a arriesgarse a tener que pagar elevadas multas. Sí, ayer nosotros le preguntábamos a los... Porque este informe estaba preparado para ser emitido ayer y mucha gente se metió a nuestro muro y opinó sobre su parecer. De hecho, ahora vamos a leer y después les dejamos abierto para que ustedes también comenten. Los menores no pueden por ordenanza viajar en moto ni como acompañantes. La norma es prácticamente desconocida, es cierto, y no se cumple. Pero hay quienes piden que se haga cumplir. Hoy discutimos. ¿Estás de acuerdo con que los menores de 12 años no puedan viajar en moto? Lucy dice tendrían que usar casco que haga incumplir esa ley porque me pongo en el lugar de la familia que tiene una moto como único vehículo para trasladarse. ¿Y qué hace? se pregunta. Elizabeth dice no estoy de acuerdo porque yo lo único que tengo es moto. Y tengo que llevar a mi hijo a sus tratamientos especiales para su bien. ¿Y cómo haría si no puedo llevarlo en moto? Karina, por su parte, dice yo tengo 5 chicos y tengo que llevar y buscar a los chicos a la escuela. Y tengo moto, pero las vidas de mis hijos no las arriesgo. Yo prefiero gastar en cole, ahí está, y no tener que llorar un hijo. La vida de un hijo para mí no tiene precio. José Oscar Garay dice casco a los más chicos y las condiciones de seguridad. La moto no es colectivo para llevar a una familia entera. Pero con esta medida le hacen pagar las consecuencias a quienes no tienen otro medio de transporte. Hay muchas imprudencias, pero si aplican leyes que sea pareja. Pasan de madrugada frente a los sanatorios y hospitales con caños de escapes libres. Ya mayoría son los nenes de mamá. A ellos que le caiga con el peso de las ordenanzas también porque siempre caen sobre el que labura. Nahuel dice no estoy de acuerdo. Me parece que se está empezando a vivir un clima de represión de a poco. Mari dice cuando éramos chicos teníamos moto, cuando salíamos por trámites o paseo, mi padre volvía a casa en moto y mi madre con nosotros en colectivo. Mirá que interesante eso. Y Fabián muestra una foto de una situación aquí en Paraná, se nota, dice. ¿Qué es más importante, el riesgo para un hijo o levantarse más temprano y viajar en cole? Gracias. 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 Gracias.